El partido completo, pues si todavía cree que le falta un poquito para llegar a ese margen y lo otro, ante Punta Arenas, ¿a qué debe apelar esa prisa acá en casa para volverse a ver constante y fuerte sacando los resultados? Con respecto a la primera pregunta, obviamente que tuve muchos días sin actividad por la primera lesión pero ustedes no se piensan que a la hora de jugar a veces quizás de esa falta de partidos es parte del trámite que sin duda los perdidos uno tiene que sufrir con ganas de querer jugar y de querer ayudar con la segunda pregunta seguramente seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora y tratar de ser más contundente porque si bien los últimos partidos uno no fue de la forma que hubiéramos tenido que era ganar, se hicieron cosas buenas durante los partidos también entonces remarcar las cosas buenas que hicimos y no cambiar porque en definitiva es lo que sentimos y obviamente golpear en los competidores que hay que golpear los partidos porque en definitiva la diferencia en los partidos son los goles más allá del funcionamiento obviamente que cuando uno funcione bien como equipo eso obviamente le ayuda va a ser también mejor toda la victoria, valorar cosas José, buenos días ¿Qué aspectos específicos ya sea usted o el grupo ha dicho que es lo que tenemos que mejorar? Yo digo que es ser contundentes a la hora de hacerlo y no abandonar lo que hemos venido haciendo hasta ahora y seguir creyendo en lo que hemos hecho hasta ahora que en definitiva es lo que nos tiene a donde nos tiene entonces no renunciar a lo que sentimos a la hora de jugar a Cuba, no renunciar al trabajo que hemos venido haciendo y obviamente hay que lograr esfuerzos en las cosas que pensamos que estamos fallando pero que obviamente eso queda dentro del Camerino y como grupo lo hemos hablado muchas veces pero yo creo que vamos más que nada por ese lado de seguir creyendo en lo que estamos haciendo porque eso es lo que nos ha resultado José, buenos días, siente que tal vez la mala fortuna le ha jugado una mala pasada a Zapriza por eso todas las lesiones, hay jugadores que han estado en roles que no están acostumbrados como lo de Ruzo, Ruzo está acostumbrado a atacar y lo mismo se creyendo un poco plantado como en la contención igual de Iber también aquí contra Carmelita que fue lateral izquierdo tal vez esta confusión de Ruzo le ha pasado a los actores a Zapriza no sé si ha pasado a la oscura o no, lo que le puedo decir yo te puedo preguntar esa pregunta que nosotros nunca la vamos a poner en las cosas ya hay cosas que pasan en los partidos que lesionan, que montan las circunstancias que son ajenas al funcionamiento del equipo, al detenimiento individuo de cada uno, pasan pero nosotros nunca la vamos a poner en las cosas, eso es lo que nosotros sentimos José, buenos días, el tema personal, entiendo la falta de riesgo obviamente es por los partidos que no vamos a cabo pero en los minutos que ha hecho, en los últimos partidos se siente cómodo, se siente bien sobre todo con confianza sí, 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 me siento muy bien, he podido jugar en 45 minutos contra Carmelita y 60 creo que el fin de semana, 70 y nada, aquí no es cuestión de tiempo, sino simplemente a la hora de estar dentro de la cancha el tiempo que sea, tratar de llevar y aportar más allá de todo lo que uno venga arrastrando lo que haya pasado tanto a nivel personal o a nivel de grupo entonces esto está mágico José, buenos días con respecto a eso que ha hablado usted de 45 minutos de escandalita se acerca contra el herediano ¿cree que para el cierre del torneo puede llegar en la mejor culpa de rendimiento, ya tomando cuenta que se recupera de la lesión? yo no me adelanto mucho yo lo que tengo es por delante el fin de semana final, en las que voy a pasar aquí al final de temporada se terminará de contestar esa pregunta el fin de semana, ahora lo que tratamos es tratar de hacer buenos entrenamientos previos al esfuerzo del partido con Punta Arenas y dar el máximo si le toca jugar a uno el tiempo que hay de hacerlo José, usted tiene 4 asistencias y 3 goles pero no ha vuelto a tener ese protagonismo ¿qué tanto necesita usted protagonismo directo en los resultados del equipo? el protagonismo está aquí en el equipo y eso está más que claro entonces como le dije siempre eso queda volado por parte de mi vida ¿ha pensado o han ya analizado que aspectos cuidar del equipo de Punta Arenas? sí, pero también nos hemos enfocado más en lo que vamos a hacer nosotros el fin de semana no descartamos las virtudes de los rivales y a todos los que estamos por igual pero también lo que nos hemos enfocado es remarcar lo que hemos venido haciendo hasta ahora y seguir dando trabajo a lo que hemos venido haciendo para que el fin de semana obviamente pueda sacar un resultado positivo para nosotros aquí en casa ¿beneficio o perjudique al hecho de saber o conocer ya los resultados de año y a la juera que son rivales directos? claro, lo que nos beneficia a nosotros sería más el fin de semana eso es lo que nos va a beneficiar José, se ve mejor el equipo con usted adentro de la cancha también lo ve usted así y lo siente también así? debemos estar lo mismo de siempre aquí no se trata de nadie en especial aquí siempre esa brisa que nos ponemos delante el equipo y la institución nosotros simplemente tratamos de acoplarnos y ayudar en el momento que nos toca aquí hay un plantel que está muy bien capacitado hay muy buenos jugadores y al que le toca siempre tiene que dar el máximo sabiendo siempre que siempre se pone el equipo y es la presión general por los duelos que vienen pues se siente que en estos 15 días se puede marcar mucho el rumbo de los equipos de cara a la clasificación yo creo que son partidos importantes que se van a jugar estos 15 o 20 días de aquí en adelante y ahí seguramente va a marcar una pauta no creo que se define nada pero sí se va a marcar una pauta de lo que va a ser la pelea por primer lugar José, bueno usted difícilmente habló del tema de que lo golpeaban y el tema de los árbitros y demás pero que le parece la posición de la institución del Zapriza, de Juan Carlos, de Willy y del propio técnico pues apelando también como para que ese tema no vuelva a suceder como respaldándolo a usted eso lo he sentido en el primer momento que me trajo el respaldo para conmigo para el resto de mis compañeros entonces eso nunca se puso en telejuicio eso lo tengo claro aquí tratamos de defendernos obviamente bien el camerino y toda la gente de directiva, doctores, pacotécnicos aquí tenemos que defendernos entre nosotros pero eso está más que claro más allá de lo que se haya dicho o no y con respecto a ese tema ya se lo he dicho muchas veces nunca hablé y no lo voy a hacer ahora pero los palos de la directiva de mis compañeros y de todos aquí de gente de Zapriza estamos más que claros para nosotros José, ¿por qué siente usted que pasa el tema de la falta de efectividad de Zapriza? ¿cuál es el problema? ¿o lo que más le está pasando de Zapriza? Seguramente que son decisiones tomar decisiones en momentos decisivos en decisiones personales eso habla de que el rendimiento individual de nosotros en algunos momentos no ha sido mejor y eso son muy claros y la única forma de salir de eso es trabajando como le digo siempre trabajando a nivel personal mejorando a nivel personal el rendimiento para después aportarse en el equipo ¿listo? listo